y hola chicas bienvenidas una vez más a otro tutorial aquí en nanny balls chicas el día de hoy les voy a estar haciendo este moñito tipo mariposa muy bonito y vamos a estar utilizando el listón de 7.5 centímetros así que vamos a comenzar con las medidas vamos a estar utilizando listón popotillo course green o barrotado de 7.5 centímetros por 33 centímetros de largo van a ser dos pedacitos otros dos pedazos de listón estampado de 7.5 centímetros por 16 centímetros de largo en la cajita de descripción le estaré dejando nuevamente las medidas por si quieren ir a tomar nota otro pedacito de listón para el centro nuestro broche alfileres encendedor aguja hilo y nuestra pistola de silicón caliente vamos a comenzar como siempre les menciono en cada uno de mis vídeos sellando todas las orillas de nuestros listones con nuestro encendedor de esta manera para las chicas nuevas que han entrado al canal esto se hace para que nuestro listón no se vaya a deshilar o deshilachar a qué me refiero a esto que les voy a estar mostrando ahorita chicas que es estos pedacitos de hilo que quedan aquí en la orilla del listón y pues si lo dejamos así se nos puede hacer feo el listón y no nos va a quedar muy bonito nuestro moñito enseguida vamos a doblar el listón a la mitad juntando las orillas de esta manera y aquí en el centro vamos a sellar o marcar aquí con nuestro encendedor esta partecita de aquí de arriba abrimos y así nos debe de quedar nuestra marca y colocamos el listón de esta manera y volvemos a repetir el mismo procedimiento con este listón de aquí doblamos juntamos las orillas y aquí en esta parte de aquí de nuestro listón vamos a pasar calor para hacer nuestra marca y vamos a poner las marcas hacia adentro no sé si me explique pero así como lo están mirando en pantalla ahora tomaremos el listón estampado para hacer este corte perfecto yo lo que hice fue colocar mi listón de cabezas así de esta manera y recorte para que me vayan a quedar las monitas en la misma posición en ambos lados y para este lado aquí está mi imagen voy a doblar a la mitad el listón aquí vuelvo a marcar esta partecita de aquí para hacer una marca y abro listón junto de las orillas y esta marca la voy a colocar encima de esta que ya hicimos así y alineando la orilla del listón ahora tomaremos un alfiler y vamos a colocarlo aquí en el centro donde está nuestra marca para que no se nos vaya a mover el listón y voy a hacer lo mismo de este lado busco la imagen que quiero que es esta y aquí voy a doblar el listón nuevamente a la mitad marco aquí abro el listón junto a las orillas y coloco la marca encima de la que ya hicimos nuevamente sujetamos con un alfiler y como pudieron ver chicas aquí están las imágenes en ambos lados y el siguiente paso es doblar la orilla hacia el centro así de esta manera y sujetamos aquí en la esquinita y doblamos esta parte hacia abajo formando un triángulo alineamos muy bien los listones en esta parte de aquí tomamos un alfiler y nuevamente volvemos a sujetar para que no se nos vaya a mover y hacemos lo mismo de esta parte de acá traemos la orilla del listón hacia el centro doblamos de esta manera formando un triangulito y volvemos a sujetar y aquí ya tenemos una mitad formada de nuestro moñito vamos a repetir el mismo paso con este lado de nuestro listón y para las chicas nuevas que han entrado al canal las invito a que pasen a ver los demás tutoriales aquí en este canal hay más de 100 vídeos entre diferentes diseños de moñitos, diademas, banditas para bebé y también flores así que espero que este contenido del canal sea de su agrado y que se suscriban si todavía no lo han hecho aquí vamos a colocar el último alfiler y ahora sí vamos a empezar a dar puntada por toda la orilla de nuestro listón que tenemos doblado comenzando en esta parte de aquí vamos a dar las puntadas un poquito grandecitas o largas van a ser 12 puntadas hay que asegurarnos de ir tomando todo nuestro listón de aquí de la orilla y las mismas puntadas que vemos aquí en este pedazo vamos a darlas también en el otro pedazo para que nos queden los dos lados iguales así nos deben de quedar las puntadas retiramos los alfileres y vamos a estirar o jalar nuestro hilo para así formar esta parte de aquí se van a ir formando los dobleces yo los voy a estar acomodando así de esta manera y luego ya que los he acomodado voy a estirar mi hilo y voy a dar unas puntadas extra de aquí en la orillita y voy a anudar muy bien para que no se vaya a abrir ya esta parte ahora aquí puedes recortar el hilo y comenzar nuevamente de nuevo pero yo lo voy a dejar así y aquí voy a empezar a dar puntada también en este el otro lado de mi listón y voy a comenzar como comencé la primera pieza que es así de este lado y dar las 12 puntadas ya que hemos pasado puntada ahora sí vamos a jalar o estirar nuevamente nuestro hilo y formando los dobleces nuevamente vuelvo yo a acomodarlos muy bien y anudar aquí en esta parte de mi listón y enseguida también lo voy a estar uniendo con el otro lado de el moñito juntando estas dos orillas y para la parte del centro chicas que no nos quede así abierto simplemente vamos a colocar silicón caliente y vamos a pegar muy bien dejando secar para que quede pegado esta parte y no nos quede abierto ahora sí vamos a voltear nuestro moñito y ya vamos a poner nuestro brochecito diadema o bandita en la parte de aquí de atrás y enseguida colocamos el listón en la parte del centro estos moñitos quedan hermosísimos en banditas chicas para las babies así que te recomiendo que también hagan para vender para bebitas ya que quedan hermosísimas y aquí pegamos el listón por la parte de atrás de nuestro broche para que quede más bien asegurado y ya empezamos a acomodar muy bien aquí las orillitas y que la imagen de nuestra Frida Kahlo no quede muy arrogada vamos a acomodarla bien y en esta parte de aquí chicas en el centro también pueden ponerle piedritas aquí en esta parte o florecitas esto ya es opcional y pues bueno chicas espero que les haya gustado este tutorial que se animen a hacerlo ya que quedan hermosos estos moñitos y pues si te gustó me puedes regalar un like o compartirlo en tus redes sociales o en cualquier grupo si tienes alguna sugerencia me la puedes dejar en comentarios y pues bueno chicas hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!